el comentario y la opinión del doctor en políticas públicas, Víctor Arámburo. Pues lo único que muestran es un desconocimiento de la ley, porque pues para eso está el canal del Congreso, esa es información pública, el sentido de las votaciones de los senadores y los diputados, digo, uno las puede consultar en la Gaceta Parlamentaria y precisamente pues existe el canal del Congreso, al igual que el canal judicial, en teoría, porque también es otra cosa, pero pues para que uno, o sea, los ciudadanos podamos escuchar pues los debates, los argumentos de los diferentes partidos y pues en principio para darle un poco mayor de transparencia y que no haya tantos acuerdos en lo oscurito, digo, claramente, siga habiendo acuerdos en lo oscurito, pero bueno, pues esto permite, y además están aquí también en YouTube y están, bueno, hay un canal en particular en Televisión por Cable, donde uno lo puede ver en tiempo real, entonces lo que están diciendo es una estupidez, o sea, es un desconocimiento brutal de la ley y de todos los mecanismos de transparencia que tienen los otros poderes, pues para dar a conocer cómo es que se toman las decisiones y cuáles son sus argumentos, entonces pues es una babosada, y además que sí, como tú bien mencionas, Toño, pues ellos se jactan de decir voté en contra y los doblamos y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues por ese lado uno va, y por el caso de Lili Tellez, pues también es una señora vulgar, yo no entiendo realmente por qué Morena en algún momento la postuló como senadora, o sea, es el tipo de cosas que yo creo que hay que, pues que debería cuidar mucho el partido, ¿no? Este, la selección de los candidatos, o sea, se coló esta señora, se coló Germán Martínez, quien era, pues, el presidente del PAN en tiempos de Felipe Calderón y secretario de la Función Pública, y pues era obvio que esta gente se iba a voltear, digo, en el caso de Lili Tellez, como ella misma menciona en su supuesto autoatentado, haciendo el ridículo que fue cuando, fue después de que mataron a Paco Stanley, digo, ya, estamos un poco grandes, pues que Ricardo Salinas Pliego, porque ella sí es un testaferro de Ricardo Salinas Pliego, pues armó toda esta faramalla, ¿no? Este, para culpar en aquel momento al gobierno de, de Joaquín Mocárdenas, y en particular a su procurador, que ahí se me fue el nombre, este, Samuel, Samuel del Villar. Y pues esta señora la andaba acosando igual, o sea, yendo a su casa, a tocarle a horas impropias, etcétera, y bueno, luego hace este supuesto discatentado para victimizarse, y pues sigue haciendo lo mismo, o sea, a mí, te digo, lo que me preocupa es eso, que, o sea, más allá del, digo, no podemos esperar nada menos de ella, ¿no? O sea, hacer este ridículo que, pues, que está haciendo, y además, ahora sí que se junta el hambre con las ganas de comer, con la otra ridícula que es Xochitl Galvez, digo, hay que recordar también cómo fue intimidar a un señor de la tercera edad que atiende un mercado, un baño de un mercado público, ¿no? Y le está diciendo que lo iba a denunciar por cinco pesos. Pues este es el tipo de gente que justamente intimida a los ciudadanos. Entonces, pues hay que evitar que tengan cargos públicos. Ahí sí, yo creo que sí se les cuatrafea a Morena a las elecciones de los candidatos. No debería llegar esta gente. Digo, ya, si el PAN quiere postular a la ridícula de Xochitl Galvez, pues ya es un problema, ¿no? Digo, por eso tienen tan baja aceptación, al igual que el PRI, pero, pues yo creo que sí Morena debería cuidar más para las elecciones de 2024 aquí en Postula como, pues tanto para diputados, diputados locales, senadores, ¿no? Digo, también hay el caso de Sergio Mayer, o sea, por favor. Digo, son sapos que hay que tragar a veces, pero, pero a veces creo que también son innecesarios, ¿no? Más bien nosotros, doctor, nosotros somos los que como ciudadanos debemos decir no, Morena, o no partido que sea, no queremos a las Xochitl Galvez, a las Kenia López-Rabadán, a las Lili Telles, a los bailarines exóticos, que los bailarines exóticos como Mayer se dediquen a bailar exóticamente, ¿no? Y se acabó. Mejor, ¿no? No los queremos en la política, ¿pa' qué? Y les pido.